¿Cómo estás viviendo esta previa del evento más importante del colegio? Bueno, tú lo has dicho, es lo más importante, estamos con muchas expectativas, pero muchísimas expectativas, muy felices, muy contentos por la respuesta del colegiado hacia la realización de este evento, que la verdad es que venimos hasta ahora muy gratamente sorprendidos, quedan a unos lugares, pero bueno, creemos que va a ser todo un éxito este año, hay 8 salas en las cuales se van a tocar diferentes temas, una novedad, va a haber una galería de arte, cultura, dentro del pabellón, así que estamos todos muy felices. Nuestra idea es que el precio, el valor de la entrada sea prácticamente simbólica porque es precio-costo, para que puedan ir todos, porque como bien lo mencionas, la parte social es algo que nosotros tenemos que afirmarla, y entre los colegas, la única posibilidad es un lugar físico que lo podemos reunir, así que estamos en ese sentido totalmente convencidos que el precio es la de Ecuador. La verdad que también, gratamente sorprendidos por las empresas, apoyaron en el primer momento a la realización del evento, y bueno, estamos muy agradecidos a muchas empresas, incluso algunas quedaron afuera, así que no se hagan problemas, el año que viene les vamos a dar lugar, pero muy contentos porque las empresas dijeron, háganlo, tomen el dinero, y bueno, por eso el precio que ha bajado tanto el precio de la entrada, porque las empresas, la verdad que se han puesto a disposición del colegio. Tenemos sala de bovinos, sala de equinos, sala de porcinos, sala de pequeños animales, una sala holística, integrativa, medicina integrativa, perdón, que es una novedad, y la verdad que mucha gente se ha notado, bueno, muy contento, muy contento por eso. ¿Requiremos fecha, lugar, y cómo pueden hacer los que aún no se inscribieron? Bueno, es el 7, 8 y 9 de octubre de este año, 2022, el mes que viene, con respecto a lugares de Villa Yardino, y a aquellas personas que les interese, porque quedan en algunos lugares, se pueden dirigir al colegio, estamos pasando continuamente por las redes sociales la información, pero hablan en el colegio o en página, hablan en el colegio y automáticamente hay algunos lugares. Y lo tiene Luis Fuerza en Villa Yardino, en nuestro evento del colegio, y queremos que todos puedan participar. Muchas gracias. Gracias.